Buyas cuenta con un vino de denominación de origen. Su zona de producción está constituida por terrenos ubicados en los municipios de Buyas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Ceejín, Lorca, Moratalla, Mula, Pliego, Ricote, Cieza y Totana. Los principales tipos de uva cultivada son Monastrey, Cabernet Sauvignon, Garnacha Tinta, Chirá, Tempranillo, Merlot y Petit Verdot. Su cultivo es posible por contar con veranos muy calurosos, a pesar de que el clima es más frío que en otras zonas murcianas, con repentinos vientos fríos procedentes de la sierra que se producen esporádicamente entre los meses de octubre y abril. La temperatura media es de unos 15 grados. Las tierras son pardocalizas y de costra caliza, de bajo contenido en materia orgánica y buen drenaje, así como de suelos aluviales de características edafológicas muy variables. En el municipio contamos con el Museo del Vino, que forma parte de un proyecto para dinamizar y personalizar el turismo enológico de la localidad. El edificio en el que se encuentra es una antigua bodega del siglo XIX que pertenecía a la familia Melgares de Aguilar y produce anualmente 350.000 litros de vino. Es una superficie de casi 1.400 metros cuadrados que tienen el objetivo de dar a conocer nuestros vinos y la cultura enológica de la zona. El proceso de elaboración de un vino comienza con el estudio de la uva que tenemos en el campo y el potencial enológico que tiene esa uva. Inicia el primer proceso tecnológico que sería el estrujado despalillado. A partir de ahí tenemos la masa de vendimia y el primer subproducto que sería el raspón. Separamos el grano de uva del raspón. Posteriormente tenemos un proceso de maceración. Un proceso de maceración en el cual el mosto está en contacto con las pieles y extraemos la mayoría de sustancias nobles que luego vamos a percibir en el vino que son los compuestos responsables del sabor, responsables del color, responsables del aroma. La fermentación es un proceso biológico en el cual las levaduras transforman el azúcar en alcohol con desprendimiento de carbónico. Una vez terminada la fermentación se procede a obtener el vino y el vino que procede directamente del escurrido, que es el vino flor, junto con el que procede del prensado de la pasta. Esa pasta, conocida como orujo, es otro subproducto a partir del cual se obtiene el alcohol de boca que se utiliza en alimentación. Ese vino, a partir de ese momento, ya vino, sufre un proceso de madurez, de maduración. El vino debe conservarse en un lugar fresco, entre los 17 y 18 grados, con un alto índice de humedad. Las botellas han de estar en posición horizontal para que el tapón se humedezca y cumpla su función de tapado. Un buen vino se saborea mejor acompañado de una buena comida. Los vinos blancos irían muy bien ligados con el pescado, con el marisco, con los salazones. Luego el vino rosado iría muy bien maridado con las verduras, iría muy bien ligado con las pastas, con los arroces. Y luego el vino tinto iría muy bien maridado, sobre todo con carne. La temperatura de consumo de los vinos blancos y rosados ha de ser de 8 grados. La de los vinos tintos varía si es joven, reserva o gran reserva. La temperatura del joven es de 10 grados, mientras que la del reserva o gran reserva ha de ser de 15 a 16 grados. Os invitamos a probar nuestro vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!